Estimados alumnos, quiero daros la bienvenida a la asignatura Contabilidad Financiera para Empresas Turísticas del Grado en Turismo Semipresencial. Mi nombre es Catalina Vacas Guerrero y voy a ser vuestra profesora. Mi papel a lo largo de estos meses será ayudaros y acompañaros en vuestro proceso de aprendizaje. En esta breve presentación quiero comentar los objetivos de la asignatura, el por qué es importante para vuestra titulación, así como proporcionar otra información relevante para el desarrollo de la misma. Todo esto lo tenéis detallado en la guía docente, que es imprescindible, leáis despacio y consultéis periódicamente. La contabilidad es un sistema de información y una herramienta de gestión imprescindible en cualquier actividad empresarial. Se trata del procedimiento para recoger, elaborar y valorar y sintetizar también los acontecimientos de la vida de la empresa susceptibles de ser expresados en términos económicos. Cualquier profesional del sector turístico, con independencia de su grado de responsabilidad, debe tener un conocimiento suficiente de la contabilidad, que le permita una correcta interpretación de los distintos hechos que suceden en el ámbito empresarial. La finalidad principal de esta asignatura es que el estudiante, que vosotros adquiráis unas competencias y unos conocimientos que os permitan elaborar e interpretar la información contable de la empresa. Este objetivo se concreta en el conocimiento del proceso metodológico de captación de la información, registro de las operaciones y síntesis de la información procesada. Esta síntesis se materializa en las cuentas anuales que informan del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Después de un análisis introductorio sobre los sistemas de información contable, el núcleo central de la materia está en el conocimiento del método contable y en el estudio del contenido y de las cuentas anuales como síntesis del proceso contable, utilizando para ello la normativa recogida en el plan general de contabilidad. Estaré disponible para apoyaros y ayudaros a resolver cuantas dudas os puedan surgir en relación con la materia. Con esta finalidad y para que podamos estar en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Dispondréis de un foro donde podréis plantear temas de interés para todos los estudiantes del grupo, un correo para temas más privados que encontraréis en la página principal de la asignatura. Realizaremos una videoconferencia a principios de curso para explicar con detalle los contenidos y la forma de evaluación y que será nuestro primer contacto. También dispondréis de tutorías online a lo largo de todo el curso a través de chat o de videoconferencia. Para comprobar los conocimientos adquiridos seguiremos un sistema de evaluación continua, lo que facilita la distribución del trabajo de forma equilibrada, mejora el aprendizaje y a consecuencia de ello mejora los resultados. La evaluación la llevaremos a cabo mediante pruebas online y una prueba presencial a final de curso. Me alegra mucho que estéis cursando el grado de turismo y la asignatura de contabilidad financiera y espero que los contenidos de la misma sean de vuestro interés. Estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Nos vemos y mucho ánimo.